No escuchas resonar, pronto iniciarás Aquella cuerda en tu interior hace un clamor Ajeno a ti, inútil y sin sentido hasta el fin Mira el mundo con desprecio, ¿Quién eres? Retorcido en tus ojos se ve el reflejo de este impadido futuro Desvaneciéndose en el ayer, la armonía del mundo fue una mentira La desesperanza y la esperanza finas como un papel Bellas en su propia esencia, incluso si no se atisbaran Contigo, sus ideales Contigo, de las manos llevaré